para un alma acongojada cuando manejo por la ruta que conduce al aeropuerto ahí por río seco lo suelo divisar siempre solitario con sus mismos viejos trapos y ese bolso color sangre que acompaña que el andar cuenta el lugareño que su pena tiene nombre herida que recuerda la pasión de una mujer las palabras las caricias la expresión de una sonrisa contraparte de las lágrimas que inundan a su ser todavía por las noches sin quererlo no recuerdas el momento en que la viste entre luces de neón exótica belleza cargada de impureza la trampa que el nodo a tu noble corazón los invito a seguir recorriendo mi trabajo las rayas del tigre en los links que adjunto a continuación los invito a seguir recorriendo mi trabajo las rayas del tigre en los links que adjunto a la